Yo ya no te quiero muchacha loca, porque otro cariño besó tu boca Me dices no, me dices si, pues como el diablo se te entiende a ti Me dices no, me dices si, si al otro le hiciste es igual que a mi Dejaste al otro por ir conmigo, y ahora me tiras en el olvido Me dices no, me dices si, pues como el diablo se te entiende a ti Me dices no, me dices si, si al otro le hiciste es igual que a mi Yo ya no te quiero muchacha loca, porque otro cariño besó tu boca Yo ya no te quiero muchacha loca, porque otro cariño besó tu boca Me dices no, me dices si, pues como el diablo se te entiende a ti Me dices no, me dices si, si al otro le hiciste es igual que a mi Yo ya no te quiero muchacha loca, porque otro cariño besó tu boca, me dices si, pues como el diablo se entiende a ti Yo ya no te quiero muchacha loca, porque otro cariño besó tu boca Me dices no, me dices si, pues como el diablo se te entiende a ti Me dices no, me dices si, si al otro le hiciste es igual que a mi Tú subes pa' arriba, yo bajo pa' abajo, y los dos bailamos de compas del bajo Tú subes pa' arriba, yo bajo pa' abajo, y los dos bailamos de compas del bajo Me dices no, me dices si, pues como el diablo se te entiende a ti Me dices no, me dices si, pues yo ya de ti ya me despedí Oh, yeah Oh, yeah ¡Gracias!